Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Y a las 11 y 11 de la mañana en Venezuela, de este 15 de noviembre, y como ya les había anticipado, estarán con nosotros en esta hora nuestros hermanos, bueno, son dos hermanas y servidoras de la parroquia Dios Padre Misericordioso, que este próximo domingo 19 de noviembre estarán cumpliendo dos años, tan rápido pasan dos años de la erección canónica de la parroquia eclesiástica Dios Padre Misericordioso. Recordamos que el viernes 19 de noviembre del año 2021, fue creada como parroquia eclesiástica Dios Padre Misericordioso aquí en San Cristóbal por el monseñor Mario Moronta Rodríguez. La celebración eucarística con la que se elevó a parroquia eclesiástica el templo dedicado a la Beata Madre María de San José allá en Monterrey. Según decreto, dicha parroquia lleva por nombre Dios Padre Misericordioso y su primer párroco actualmente también sigue siendo el padre Joel Javier Escalante. Ubicándonos que geográficamente Dios Padre Misericordioso se desmembra de la parroquia San Juan Bautista de la Ermita, o sea, el territorio eclesiástico, la parroquia San Juan Bautista de la Ermita, Santísimo Salvador, San Judas, Saltadeo y San Pedro. Y la fiesta patronal será cada 7 de mayo, festividad de la Beata Madre María de San José. Para darnos más detalles nos acompaña María Fernández Martínez, coordinadora del grupo juvenil Tribu Juda de la parroquia Dios Padre Misericordioso, y Yarixa Granadillo, coordinadora de los proclamadores de la Palabra de Dios. Bienvenidas a su casa. Esto no es una entrevista, como ya les dije, esto es una conversación en la que venimos a compartir como familia. Bienvenidas a ustedes. Hola Padre, muchas gracias. Hola Padre, buen día, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar primero recordando que este también partió, Dios Padre Misericordioso, el templo, la capilla, Un Común Sueño, de Monseñor Méndez Moncada, nos comentaba antes de iniciar el programa María Fernanda, que antes era un templo muy pequeño, ¿no? Y con escasos laicos. Sí, con escasos, poca asistencia de laicos, cuando ya volvimos a ser parroquia, pues ya creció la feligresía, crecieron los parroquianos, para decirlo así, y pues ya en dos años ya la parroquia es enorme, ya creo que ya la parroquia ya queda pequeña, la iglesia queda pequeña, para tanta feligresía que asiste diariamente, y por supuesto los domingos a la Santa Eucaristía. Sí, hay varias actividades que ya vamos a comentar también, Yarixa nos va a hablar sobre esto, pero la participación de la gente aquí, bueno, lo vemos también por el input, ¿no?, que le da el Padre Joel Escalante, que ha tenido la oportunidad de visitar las comunidades eclesiales, de ir a cada una de estas iglesias domésticas, para decirle, oye, ustedes pertenecen a esta parroquia, que este fue lo primero que hizo, que fue el primer contacto que realizó el Padre Joel. Sí, sí, efectivamente, del año pasado, con la visita de la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, seguidamente con la visita de los pesebres en diciembre, que este año se vuelve a hacer, lo que se hace es, como dice el Papa, ser una iglesia en salida. Sí, tener las puertas abiertas para salir, para salir al encuentro, recuerdo también esa frase. ¿Qué nos vienes a contar también, María Fernanda? Venimos a contar también los proyectos que ha tenido la parroquia, los logros que ha tenido estos dos años. El primer proyecto que se logró fue el columbario, se logró el columbario y el arreglo de la fachada. Todo esto fue en manos del Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia, que es liderado por el párroco. Seguidamente seguimos con los proyectos del piso, que fue un logro de este año, y es una catequesis, ese piso es demasiado hermoso. No he tenido la oportunidad todavía de visitarlo, he visto por imágenes y en redes sociales, pero me han dicho que ha quedado hermoso. ¿Qué es una catequesis? ¿En qué consiste esa catequesis? Tiene letras en hebreo, en griego, en latín. El atrio de la parroquia es un Dios Padre enorme, enorme, a color, bellísimo, con sus letras en latín, que es Dios Padre misericordioso. Los graniteros que realizaron el piso, pues de verdad que hicieron una hermosura de piso. Son las figuras demasiado hermosas, tienen unos terminados bellísimos, impecables. Todos ellos, de verdad ellos fueron instrumentos de Dios. Y además hay que representar también, esto queda para la historia, el hecho del aporte del pueblo de Dios, porque fue también con las ofrendas del pueblo de Dios que se pudo lograr ese granito allí dentro del templo. Efectivamente. Sin ellos hubiese sido imposible. Fue un aporte maravilloso. Fueron instrumentos de Dios para que se lograra tan excelente obra. Y que a propósito, pues el templo queda para ustedes, porque al párroco lo pueden cambiar entre un año, dos años, tres años, bueno, con cuanto disponga Dios, pero queda para ustedes y para su próxima generación. Y además la catequesis que se pueda dar a través de ese piso, pues también será enseñado de los hijos a otros hijos, a sus padres y también a todas las familias que vengan a peregrinar, porque yo creo que ya se han convertido también como un lugar de peregrinación. Dios Padre misericordioso. Sí, sí, así es, efectivamente, Padre. ¿Qué otras cosas nos quiere contar María Fernanda? Pues para contarles tenemos que el día de ayer estrenamos un Cristo que fue un regalo de las hermanas de Berbundey, que está ajillado en oro y plata. Es una hermosura, es una bendición de Dios tener ese regalo y de verdad, pues nos asistan a Monterrey para que lo puedan conocer. Bueno, ya nos vamos a ir y vamos a visitar el próximo domingo. Yanixa, también movimientos de apostolado que se han venido resurgiendo a lo largo de estos dos años, por ejemplo, proclamadores de la palabra de Dios, la hermandad de Maús, no sé si renovación carismática y también el cursillo de cristalidad está allí, pero lo más importante, la participación de los laicos y la asistencia también en los diversos temas de deformación que le proveen allí en la parroquia. Sí, nosotros el día de ayer culminamos un taller sobre las misiones. Ya el día viernes vamos a ir a misionar, a visitar los pueblos, los barrios, iniciaremos en el barrio Colón, Dios mediante a las 3 de la tarde y sí tenemos ya varios grupos de apostolados que hacen vida en la parroquia, también tenemos el grupo de oración que estamos día a día trabajando para que cada vez hayan más fieles y que asistan a conocer nuestra parroquia. Le hacemos la más cordial invitación a todos que nos visiten. Es una parroquia en salida, como dice nuestro padre, y es hermosa. Los invitamos a todos a que nos visiten, que asistan a nuestras santas eucaristías que se hacen diariamente a las 5 y media de la tarde y los domingos tenemos 4 para que no puedan haber personas que digan no tengo tiempo. A las 9 y media, 11 de la mañana, 5 y media de la tarde y 7 de la noche. ¿Y la asistencia? Y la asistencia masiva de la feligresía. Muchísima gente en cada una de las eucaristías del día domingo. Impresionante. Tienen que verlo. Bueno, ese es el pueblo de Dios que está sediento del amor de nuestros señores. Y qué bonito, me encanta primero que nada el nombre Dios Padre Misericordioso. Si hay una situación geográfica aquí en cuanto a la distribución, porque puede ser que la gente que está escuchando Radio Natividad diga, oye, no sabía que pertenezco a la parroquia Dios Padre Misericordioso. Hay una distribución geográfica, si recuerdo, o sea, por dónde son como los límites. Sabemos que llega, creo que es hasta aquí, hasta Hotel Jardín, algo donde está cerca aquí. Ajá, hasta Avenida Libertador. Antes de llegar aquí a la parroquia de Las Lomas. La Guayana. A lo que es la Guayana. Y todo lo que es pasando la Avenida Libertador. También las personas, los kioscos. Pinares del Torbes, Urbanización Fray Lejones. La que queda cerca también de la parroquia de San Juan Bautista en la ermita. Creo que era todo lo que era Avenida Libertador. Avenida Libertador. Que la atendía pastoralmente la parroquia de San Juan Bautista, ¿no? Es una parroquia grande porque hay bastantes conjuntos de urbanismo allí a sus alrededores y además las casas que están allí, ¿no? Y es la gente que tiene mucho amor y cariño hacia nuestro Señor Jesucristo. Oye, Yarixa y María Fernanda, vamos a hablar al regreso sobre las próximas actividades que están en el marco de la celebración de los dos años de la fundación de esta parroquia. Ok. Y también la celebración de las Horas Santas que se está llevando a cabo en este momento. Ok. 11 y 20 minutos. Vamos al siguiente tema musical. Recuerden, 0424-704-1430. 11 y 23 minutos en Venezuela. Seguimos conversando con María Fernanda y con Yarixa, quienes son servidoras de la parroquia de Dios Padre misericordioso que el próximo 19 de noviembre, domingo 19 de noviembre, estarán celebrando dos años de su existencia como parroquia eclesiástica. Si mal no recuerdo, creo es que Monseñor Moronta presidirá esta eucaristía del segundo aniversario de la parroquia. ¿Qué están haciendo para celebrar? Porque yo sé que lo están celebrando de forma masiva, no solamente lo van a hacer por un día, sino casi por una semana estos dos años de la parroquia. Ok, Padre. El día jueves inicia, iniciamos la celebración con las 40 horas. O sea, mañana. Mañana. Mañana jueves. Exactamente. Inician las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento con la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana, presidida por nuestro párroco Joel Javier Escalante, donde luego, todos los días hasta el domingo a las 9 y media de la mañana, que cerramos las horas de adoración al Santísimo con todos los grupos de apostolado por día encargados en cada hora. De allí, el día sábado 18 de noviembre, invitamos a todos los fieles a celebrar con nosotros el día de nuestra excelsa patrona, nuestra madre María del Rosario de Chiquinquirá, nuestra amada Chinita. Lo vamos a celebrar a las 5 y media de la tarde. Nuestro padre Joel Javier Escalante presidirá la Eucaristía y también le dará entronización a la réplica que les regalaron cuando él tuvo sus años por nuestro hermoso Estado Zulia y llevará la réplica de la Chinita a nuestra parroquia. Dios Padre misericordioso, que vale la pena resaltar que es la primera en Venezuela y la número 14 en el mundo en llevar ese nombre del Padre Dios. Dios misericordioso. Qué importante dato. Eso ya lo vamos a colocar acá. Primera en Venezuela. Ese sí lo sabía, pero el 14 en el mundo no sabía, no sabía ese que lleva el nombre de Dios el Padre misericordioso. Qué otras cosas. Bueno, entonces tenemos 40 horas de adoración a Jesús Eucaristía el 18 de noviembre a la celebración de Nuestra Señora del Chiquinquirá. Ok, ese mismo día 18 de noviembre nuestro Ministerio de Música, nuestros grupos van a estar acompañándonos para darle inicio a las fiestas decembrinas con gaitas, cantos, villancicos y de esta manera celebrar en grande el aniversario de nuestra parroquia el día domingo 19 de noviembre. La casa por la ventana. Vamos a botar la casa por la ventana a las 11 de la mañana se presidirá la misa por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta en el nombre de Dios. Bueno, importante dato también que tenemos ahí. Hay una rifa que han venido organizando porque no paran ustedes allí. Además, antes de hablar sobre la rifa Mariela Mogollón me pregunta, nos pregunta sobre la dirección de la parroquia que nos saluda aquí a través de 0424 704 1430. Les confieso que el día de la dirección canónica ese día me perdí. No supe llegar a la parroquia Dios Padre Misericordioso. Me dijeron que era por Monterrey pero me fui por Guayana ¿cómo es? Por Guayana ¿sí? Guayana. Sí, entonces llegué fue casi llego a Brasil no sé o sea, me perdí. Me puedes ayudar y nos puedes ayudar a ubicar María Fernanda para las personas que quieran ir a conocer la parroquia participar también de la Eucaristía. Es por el sector Monterrey bajando por el edificio El Alba. El sector Monterrey bajando por el edificio El Alba allí mismo van a encontrar la parroquia en la avenida principal de Pinares del Torpes. Ajá, Pinares del Torpes. Entonces, repetimos nuevamente para que la señora no se tome la información. Sí, sector Monterrey bajando por el edificio El Alba en la avenida principal o la calle principal de Pinares del Torpes. Si no, GPS en el mapa, ¿no? Gracias María Lamogollón por preguntarnos esto ya vamos a saludar a otras personas que nos están escribiendo al 04247041430 Hay una rifa también que están promoviendo el de la parroquia María Fernanda. Sí, hay una rifa por un valor de 10 dólares y esta rifa tiene como fin terminar de pintar la parroquia porque ya tenemos un piso hermoso entonces las paredes quedaron feitas por este trabajo y esa rifa tiene ese fin pintar las paredes de la parroquia y terminar de arreglar ciertos detalles de cables de electricidad de ayudar para las bancas también. Ah, eso es otro dato interesante, ¿no? Las bancas hace falta bancas dentro del templo Es el nuevo proyecto de este año del año que viene ese es el nuevo proyecto Las Bancas invitamos a los que quieran donarnos pues sería una gran ayuda Sí, también importante eso también las bancas y lo de la pintura también que están solicitando que es la rifa que vamos a tener La rifa tendrá el sorteo el día 24 de diciembre y sus premios serán un juego de cuarto que está valorado en 1500 dólares también fue donado por una feligrés y dos juegos de caucho Bueno, vamos a apuntarnos de una vez en esta rifa a ver si ganamos aunque sea algo bueno Entonces tenemos 40 horas de adoración que comienza mañana jueves para la celebración de los dos años de la parroquia la celebración el próximo 18 de noviembre de Nuestra Señora del Rosario de Chiquiquirá y además comenzará este momento de misión también que no solamente es el templo físico sino que también el templo espiritual de la parroquia que se llena y esto no solamente en esta parroquia sino también en todas parroquias el pastoreo no solamente es el tema del templo material sino que también el templo espiritual espiritual así es Bueno, las misiones ¿cuándo comienzan? El viernes El viernes Viernes a las 3 de la tarde Dios mediante Bueno, atención con estas misiones que provee la parroquia Dios fue Padre y Misericordioso y además las fiestas de Adviento y de la Navidad que se aproxima por aquí Otro detallito que se nos hizo falta por contar ¿Vienen por allí? ¿Listos? ¿Estamos listos? Yo creo que invitarlos a todos que asistan que nos visiten que compartan con nosotros esa esa gran bendición que nos regala el Padre Dios y y que no se van a no se van a arrepentir de estar allí es una iglesia bellísima y estoy segura que el que va no se va a querer ir para no se va a querer ir para otra parroquia Ay Dios mío que vio más cerca allí de la parroquia María Fernanda deseamos también éxito y bendiciones para este grupo juvenil que ha nacido también con Dios Padre misericordioso que tiene también un hermoso nombre tribu de Judá y que están allí activos en la formación y la participación de las diversas actividades precisamente el próximo 9 de noviembre hay un encuentro juvenil mariano que también estará participando la parroquia sí sí padre estamos activos como decimos los jóvenes y muy felices y también invitando a los jóvenes también que se sumen que le digan sí a esta vida consentido nosotros nos reunimos los sábados a las 3 de la tarde eso tenemos y Yarisa si tenía otra otra cosa por decir así es padre los días miércoles a partir de las 5 y media de la tarde también tenemos la misa de la unción de los enfermos todos los miércoles todos los miércoles a las 5 y media de la tarde la misa de la unción de los enfermos los invitamos a todos ¿qué hacen allí Yarisa? la gente de Verbo y Vida de Papalí como cariñosamente le llamamos nos visitan y oran por todas las personas que nos acompañan y sienten necesidad porque tienen fe porque la fe es bastante importante en este momento y el padre hace imposición de manos entonces están todos cordialmente invitados a que nos acompañen a esa misa que también es maravillosa bueno ahí tenemos entonces apuntado hay una dirección en redes sociales eso si me faltaría hablar sobre redes sociales el lugar donde pueda adquirir información de Dios Padre misericordioso sí por el Instagram de Caritas Parroquial Monterrey lo pueden tener información y la parroquia también tiene su Instagram lo pueden conseguir como Dios Padre Misericordioso perfecto ahí está entonces la información muchísimas gracias Yarixa muchísimas gracias María Fernanda por venir a Fe y Actualidad nos vemos el domingo para celebrar por todo lo alto con estos dos años de la creación de la parroquia Dios Padre Misericordioso y que el Señor nos siga proveyendo a nosotros su misericordia a través de ustedes como iglesia que peregrina en esta porción del Estado de Táchira muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes padre y a todos los fieles oyentes por escucharnos y darnos a conocer a nuestra iglesia Dios Padre Misericordioso para que puedan acompañarnos en estas festividades muchísimas gracias feliz tarde sí muchas gracias a todos y Dios los bendiga y lo esperamos el domingo con la fiesta del segundo aniversario en esta parroquia bueno esta es la casa de ustedes 11 y 34 minutos nos vamos al siguiente tema musical a regreso venimos con más informaciones aquí en Fe y Actualidad